Cuando salí de mi tierra desamora Michoacán Me vine a Estados Unidos para poder trabajar Y ganar mucho dinero para poderme casar Y ganar mucho dinero para poderme casar Cuando llegue a la frontera en Tijuana me encontraré A una linda gabachita que con ella me pasé Me llevo hasta San Fernando y de guía me enamoré Me llevo hasta San Fernando y de guía me enamoré ¡Arriba loco y agua ponchamos! ¡Ay qué chulas son las hembras! ¡Las hembras de por acá! Con sus ojitos azules su mirada angelical Con su labio rojo rojos con sabor a chabacán Con su labio rojo rojos con sabor a chabacán Ahora les digo a mis cuates no se los voy a negar Que también las desamora no las puedo yo olvidar Porque yo soy de esa tierra de Purito Michoacán Porque yo soy de esa tierra de Purito Michoacán ¡Arriba el separato primo! ¡Y que hubo que hay hoy! Ahora les digo a mis cuates no se los voy a negar Que también las desamora no las puedo yo olvidar Porque yo soy de esa tierra de Purito Michoacán Porque yo soy de esa tierra de Purito Michoacán